Genófanes de Colofón fue un filósofo poético o un poeta filosófico que vivió en los siglos 6 y 5 a.C. de la Grecia Antigua. Colofón, una pequeña ciudad jónica, está cerca de Mileto y de Éfeso. Sabemos que fue un viajante, pero hay detalles difusos sobre su vida. Parece que nació en el 570 a.C. Escribió en verso y en tono poético, pero también hizo comentarios sobre cuestiones naturales. Es conocido por haber rechazado a los dioses olímpicos tales como los describen Homero y Esíodo. Como poeta, fue un rápsoda itinerante que criticaba las concepciones comunes de lo divino. Han sobrevivido al tiempo algunos fragmentos de fuentes secundarias que hablan de una gran variedad de temas, conocimiento, religión, naturaleza, enseñanza e incluso del buen comportamiento en la mesa. ¿Acaso fue el primer monoteísta de la tradición occidental? Diógenes Laercio registra estos versos sobre él. Genófanes, no altivo sino recto, castigador de homéricos embustes. También cuenta que afirmó que a un tirano conviene tratarlo con blandura o no tratarlo. Se dice que enterró a sus hijos con sus propias manos, como Anaxágoras. Parece que siguió haciendo poesía hasta los 92 años. Ya van 67 años arrojando mi doctrina por la tierra de Grecia, y desde mi nacimiento hay 25 años además de aquellos, si en efecto yo sé hablar verdaderamente sobre estos asuntos. Herman Diels y Walter Kranz en el libro Los fragmentos de los presocráticos reúnen en total 45 fragmentos de la poesía y testimonios de Genófanes, lo que no es poco significativo para un presocrático. Aún así no todos estos son transparentes ni expresan un sistema coherente, aunque no sería justo exigirle coherencia según los estándares actuales. Así que, ¿qué fue en realidad Genófanes? ¿Un poeta, un filósofo, un místico, un teólogo? Vamos a ver algo de él y de sus reflexiones. Genófanes vivió 100 años antes que Sócrates, así que se adelantó un poco al comentario social sobre las costumbres. Canta, por ejemplo, sobre el buen comportamiento en la mesa. Los hombres alegres deberían cantar primero un himno al Dios con palabras de la buena fortuna y discurso puro. Cuando hayan derramado una ofrenda y rezado para ser capaces de hacer actos de justicia, la soberbia no irá muy lejos si bebes sólo lo que te permite llegar a casa sin asistencia, a menos que seas muy viejo. Esto muestra que, como poeta itinerante, recordemos que en esa época el poeta era como un animador de fiestas, Genófanes tuvo acceso a círculos privilegiados y aún así se animaba a incitar de frente a las personas a tener una actitud piadosa y a medirse con la bebida. Por más de que, como veremos, cuestionaba las creencias religiosas, llamaba a respetar las tradiciones con respecto a las deidades. Alaben al hombre que después de beber se comporta noblemente, ya que posee la memoria y los propósitos para la excelencia. No se refiere a las batallas de titanes, ni gigantes, ni centauros, las ficciones de nuestros padres, ni a conflictos violentos. No hay uso en estas cosas, pero es bueno siempre tener una gran consideración para los dioses. ¿Acaso le preocupaba la estabilidad del orden cívico? También habla de los deportistas y campeones de aquellos tiempos y se lamenta por las recompensas que estos disfrutan gracias a la sociedad. A ellos les dan comida y dinero para que sus hijos se hereden. Así que ama con no poca estima de sí mismo. Superior a la fuerza de los hombres y de los caballos es mi sabiduría, pero estas cosas están equivocadas y no está bien colocar a la fuerza por sobre la sabiduría, la cual es buena. Si un excelente boxeador estuviera entre las gentes o alguien excelente en el pentatlón o en la lucha o en la carrera a pie, eso no llevaría a una ciudad al estado de eumonía. Eumonía en griego quiere decir estado de una sociedad en la que las leyes son buenas y las personas las siguen. Su crítica es que la sociedad en definitiva no gana muchas cosas venerando y condecorando con riquezas a los que hacen grandes hazañas atléticas. Ganaría más si le hiciera caso a Genófanes, asegura abiertamente. Algo que suena un poco dogmático, es cierto, pero así eran los presocráticos en general. Todo lo anterior quizás no cuenta tanto como enseñanza filosófica, pero ciertamente prepara el camino para la teoría de la moral del siglo V a.C. en adelante, como se ve por ejemplo en la Apología, donde Sócrates les reprocha a los atenienses su preocupación por las riquezas antes que la adquisición de sabiduría. Y en la República o las leyes de Platón, donde se justifica detalladamente la mesura con el vino. Genófanes estaba al tanto de la poesía épica tradicional. Tanto Homero como Hesíodo le han atribuido a los dioses todas las obras que entre los hombres son materia de reproche y vergüenza, robo, adulterio y engañarse el uno al otro. Lo cual es cierto, si leemos la Ilíada veremos que los dioses hacen lo que quieren. Genófanes, así como Platón en la República, no está contento con la idea de que los dioses a los que asociamos con el bien y la perfección tengan al mismo tiempo este comportamiento inmoral. Aquí vienen las críticas. Pero los mortales suponen que los dioses son nacidos, tienen vestimenta humana, una voz y una forma corporal. Los dioses para los griegos eran poderosos y antropomórficos, tenían formas de personas idealizadas. No obstante, si los caballos o las vacas o los leones tuvieran manos o pudieran dibujar y producir obras como lo hacen los hombres, entonces los caballos dibujarían figuras de dioses como caballos y las vacas como vacas, y cada uno le daría a los cuerpos la misma forma que cada uno tiene. Este argumento es del tipo reductio ad absurdum y es uno de los primeros de lo que se tiene registro en Grecia. Los humanos tienden a humanizar a sus dioses y a darles características propias de los humanos. Si el viento mueve los árboles, decimos que un dios está soplando, lo vemos con boca y rostro. Un caballo pensaría en dioses con forma de caballo. Hay algo satírico también en estas observaciones. Y del mismo modo, Genófana se refiere a la doctrina de la transmigración del alma, sostenida por Pitágoras con tono de burla. Una vez dicen que él estaba pasando cuando un perrito estaba siendo azotado y él sintió lástima y dijo, alto, no lo golpen, porque es el alma de un amigo que reconozco en los ladridos. Pero no solo los humanos en general, sino que cada etnia se inclina a ver sus propios rasgos en sus dioses. Los etíopes dicen que sus dioses tienen nariz respingona y son oscuros. Los tracios que los suyos tienen ojos grises y que son pelirrojos. Es una gran observación antropológica. También está cuestionando el hecho de que privilegiamos un sistema de creencias por sobre otros. Esto era cierto particularmente para los griegos que consideraban su religión superior a la de los bárbaros. Lo que no quiere decir necesariamente que para Genófanes todas las religiones eran equivalentes, sino que invitaba a tener creencias basadas en la razón más que la costumbre. Otro reparo que hace el poeta es que si Dios no hubiera fabricado la miel amarilla, ellos dirían que los higos son mucho más dulces. Tendemos a creer que Dios hizo las cosas a nuestra medida y para que las disfrutemos naturalmente. Pero en realidad, cosas como la dulzura dependen del gusto de las personas y de las cosas que se prueben en comparación. Los humanos crean a los dioses a su imagen. Toda esta línea de crítica claramente resuena con Sócrates, como se ve por ejemplo en el libro Eutifrón, uno de los principales para empezar a leer a Platón. De ninguna manera los dioses confiaron todas las cosas a los mortales desde el comienzo, pero con el tiempo investigando, ellos aprenden mejor. Me imagino que Sócrates estaría de acuerdo con esto. Tanto él como Genófanes siguieron siendo creyentes y respetuosos de la religión de su tiempo, pero su curiosidad no terminaba ahí y todavía tenían preguntas para la tradición. A pesar de todo esto, Genófanes se refiere a un dios, el más grande entre los dioses inmortales, para nada similares a los mortales en forma ni pensamiento. Todo lo ve, todo lo piensa, todo lo oye. Siempre permanece en el mismo estado, no cambiando para nada, ni tampoco es apropiado que vaya y venga a diferentes lugares en diferentes momentos. Completamente sin esfuerzo, él agita todas las cosas por voluntad de su mente. ¿A qué se refiere con todo esto? ¿Fue Genófanes monoteísta, politeísta, panteísta, materialista o ateo? Por ejemplo, cuando dice un dios, el más grande entre dioses inmortales bien puede leerse como monoteísmo. Es cierto que dice entre dioses, o sea, parece que está admitiendo que hay más de un dios, pero el hecho de que lo mencione así no implica ratificación. Puede ser una expresión polar poética del tipo A o B sin afirmar la existencia de alguno. Aún así, el uso del plural en dioses no deja de ser problemático, tenemos que admitir. Si fue monoteísta o no, no lo sé y no ofrezco una conclusión en este video. Es una cuestión muy compleja. Quizás podemos estar sesgados sobre la importancia de la diferencia entre monoteísmo y politeísmo como se dio en religiones posteriores como el cristianismo y el judaísmo y estamos apurados a encontrar antecedentes antiguos. En definitiva, lo divino para este filósofo tenía las siguientes características. Tiene un inmenso poder, es consciente de todas las cosas, controla las cosas mediante el pensamiento, es inmóvil. Cuando dice que ejerce el poder a través de la mente, hace un contraste con Júpiter o Zeus, que según la Ilíada ejerce el poder moviendo la cabeza. Es decir, el dios de Genófanes es superior, solo le alcanza con pensar. En general, esta descripción se parece mucho a la que hace Esquilo, un poeta que vino después de Genófanes. Júpiter arroja a los mortales a la destrucción desde sus elevadas expectativas, pero no ejecuta ninguna fuerza. Todo de los dioses es sin esfuerzo. Sentado, él, no obstante, al momento, cumple con su pensamiento, de alguna manera, desde su sagrado lugar de descanso. Aristóteles interpreta a Genófanes de la siguiente manera. Algunos han declarado que el universo es una sola sustancia. Genófanes, quien fue el primero en haber predicado el monismo, se dice que Parménides fue su discípulo, no hizo nada claro, sino que mirando todo el cielo, él declaró que el uno es Dios. En primer lugar, no es muy probable que Genófanes haya sido maestro de Parménides, como dice el fragmento. Puede ser que el dios único del que habla haya llevado tanto a Aristóteles como a Platón a asociar a Genófanes con el ser parmeriano, que no se mueve. Segundo, fíjense que Aristóteles está molesto con la explicación de Genófanes. Le dice, no hizo nada claro. Esto podría indicar que este presocrático no elaboró discursivamente su teología. Tercero, Aristóteles asume que para Genófanes el uno es Dios y llegó a esta conclusión mirando todo el cielo. Es decir, el maestro asumió que para Genófanes el mundo es Dios o algo así, un tipo de panteísmo, lo cual es contradictorio porque sabemos que el dios de Genófanes es inmóvil y mueve las cosas por el pensamiento. Aristóteles seguramente se preguntó dónde está ese dios y creyó que Genófanes identificó al dios con el mundo. En suma, el dios de Genófanes es una respuesta a los dioses homéricos. No tiene cuerpo como las personas y no está en el Olimpo, pero no admite que es completamente inmaterial ni aclara dónde está. Acerca del conocimiento, o más bien de los límites del conocimiento, dice Y por supuesto ningún hombre ha visto ni nunca verá la verdad clara y cierta sobre los dioses y sobre todo lo que yo digo. Porque incluso si se tiene la oportunidad de decir la verdad completa, uno mismo no la sabe. La apariencia está forjada sobre todas las cosas. Es decir, comparte la postura de Algemeón sobre la imposibilidad de conocer todo sobre todo. Parménides diría que sabe lo que sabe por revelación de una diosa. Homero lo sabe por la inspiración de la musa. En cambio, Genófanes parece que sabe por su propia investigación y se considera a sí mismo en un lugar especial de razón para hablar que estas cosas sean creídas como semejantes a la verdad. Este llamado a la cautela no hizo mucho para contrarrestar el dogmatismo inherente de la ciencia y la filosofía durante sus primeros tiempos en Grecia. Vamos a las explicaciones naturales. Todas las cosas que se generan y crecen son tierra y agua. La idea de que todo, incluidos los materiales de los seres humanos, vienen del agua y la tierra es muy antigua y popular. En la Ilíada dice, ojalá ustedes se volvieran agua y tierra ahí mismo donde están sentados, hombres sin corazón y sin honor. A partir de esto, el filósofo elabora una pequeña teoría física en la que el mar es fuente de todos los ríos, imagen también proveniente de Homero, y fuente de la lluvia y de las nubes, y las nubes son la fuente de los vientos. Anaximandro, por su parte, como sabemos, explicaría estas cosas en términos de condensación. Por otro lado, tenemos algunos fragmentos que hablan de los cuerpos celestes sin recurrir a los dioses, como pasa generalmente con los presocráticos. El sol pasa en lo alto sobre la tierra y la calienta. Para genófanes, como para muchos, el sol se mueve mientras la tierra es inmóvil. Él dice que el sol es un agrupamiento de muchos pequeños fuegos. Declara que la tierra no tiene límites y que no está rodeada por aire en toda dirección. Que todas las cosas se generan de la tierra. Y él dice que el sol y las estrellas se generaron de las nubes. Y el siguiente me gusta personalmente. Las estrellas están constituidas por nubes encendidas que mueren cada día, pero entran en llamas de nuevo por la noche, del mismo modo que el carbón. En cuanto al mundo, nos dice, El límite superior de la tierra es visto aquí en nuestros pies, tocando el aire. Pero la parte inferior va hacia abajo sin límites. Esta es una explicación con sentido común basada en la descripción que hace el poeta Hesíudo sobre el tártaro. Desde la influencia de Aristóteles, las teorías físicas de genófanes no recibieron mucha consideración. Pero como vimos son bastante interesantes y como el resto de los presocráticos merecen nuestra atención para entender cómo funcionan las dilucidaciones del mundo.